Nosotros somos 96 pacientes renales, estamos organizados ahorita, nos organizamos en esto para buscar las ayudas necesarias y los suministros que necesitamos para tratar nuestra enfermedad, ya que últimamente se han venido agotando, se nos ha hecho difícil conseguirlo, los alimentos también tenemos que buscarlo, se nos hace muy difícil. Entonces estamos buscando la manera, pues pidiendo la ayuda aquí a los diputados de aquí de la Asamblea para que ellos colaboren con nosotros, para nosotros salir adelante y seguir en esto. Hoy estamos por aquí, por el CLEC, buscando la ayuda a los señores concejales y a la diputada presidenta del CLEC para que nos ayude en un aporte económico para que la fundación pueda tener un buen funcionamiento. Y de una vez le hago un llamado al Colectivo General que la fundación lo que quiere es reagrupar a todos los pacientes aquí del Estado Sucre, principalmente para promover el trasplante de órganos y emprender una campaña sobre la donación de órganos, ya que este año pasado se publicó la ley de órganos y trasplantes. Muchas gracias.